Yo lo sé, no, no sé por qué me conocé lo peor Yo lo sé, yo lo sé, no, no sé por qué me conocé lo peor Me hiciste de tu pueblo 60, ya que lo quiero ir Me hiciste de tu pueblo tranquilo, ya que lo제로елю Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué me podéis venirme Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué me podéis venirme Allá por noche de junio, no pude desunir Y ahora que estamos en julio, aún tú no me desanudir Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué me podéis venirme Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué me podéis venirme Y ahora yo no sé qué hacer, si el mío de Caldey, si quedó en mí en ese jardín a un bebido para mí. Y ahora yo no sé qué hacer, yo sé, yo sé, yo sé por qué me puedo seder. Yo no sé qué hacer, no, no sé, yo no sé qué hacer, no sé por qué me puedo seder. Si me regreso a lo mejor Si me regoces feliz y circulante Yo siento mucho, mucho, mucho Si me regreso a lo mejor Si me regreso a lo mejor